Estoy viendo algunos mensajes que me llegan, que soy un vendepatrias. Tampoco es que son el país del primer mundo. Tampoco viste a nadie tomando bebidas en bolsas como en México. ¡Hola, hola, bopetones! Os traemos el vídeo de... Argentinos atacan a su compatriota. Por defender México. Le voy a mostrar a mis amigos de México, a los que no le da la cabecita, que le voy a explicar la diferencia. Hola, ¿cómo estás? Vamos a ver. Mira, te busca, Luciano, la ves y figue, te he pedido tus papeles, ya viene Semana Santa, flaco. Dejanos de enseñar un pueblito rascuacho de la Argentina. Y además quieres presumir como si el mexicano... Lo que te estás presumiendo acá en México sería como un ranchito, un pueblo mágico. ¿Qué sé yo? Pero ¿quieres decir que tu alumno tiene nada porque no te dieron trabajo de mesero? Estás dolido porque no te pudiste quedar en Tulum a trabajar. Y quieres venir a decir una sarta de boludeces y muestras una calle. ¿Qué ha hecho el mexicano? ¿Qué frustración tenés en la cabeza para que tú empieces a presumir una calle? Y que empieces a... Mira, a ver, te voy a presumir aquí saliendo del club. Te voy a presumir esos arbustos para que los conozcas. Y mira, allá está un corporativo que bueno, en tu vida... Seguramente en tu vida lo has pisado, pero bueno. Ay, mira, allá te presumo una montaña preciosa y el cielo... Déjate joder, boludo. Familia, brutal. O sea, se lo está tomando... Lo está haciendo con humor, pero realmente está diciendo las verdades. El primero que hemos visto se mete con México. Como hemos podido ver un poquito los segundos que hemos visto, se mete con México tal cual comparando con Argentina y demás. Pero este argentino adora México, ¿eh? O sea, lo ama y lo defiende a muerte. Y claro, ¿qué problema hay? Ahora sus paisanos se meten con él y lo veréis también más a continuación, pues que le dicen cosas feas, ¿no? Y en general y demás. Es algo triste que realmente siempre me lo han dicho a mí. Nunca insultes a una persona para tú querer quedar por encima, porque eso te hace menos. Quedar tu país por encima, porque le dicen, no has vendido la patria y dices... Dame tus papeles, ponete a trabajar. Bueno, te podemos dar trabajo en otro restaurante y no te quedes dolido. Si no te dieron trabajo en Tulum, a lo mejor no eres para Tulum. Ve la plasherita que traes, me dio hasta tristeza. Decime, pasame una cuenta y te compramos ropa, te hacemos un buen corte de cabello, porque parece que ahí te mordió un burro la cabellera. Y bueno, le damos para adelante. Mira, hay una Hugo Boss, pero eso solo lo da México. Ve, ve, o sea, estoy saliendo del club flaco donde tienen una cancha que no la tiene ni Boca Junior, pero te le quieres poner al mexicano a presumir cosas. ¿Por qué no presumes Fuerte Apache? ¿Por qué no presumes Rosarito? Centro 31. Y ese tipo de colonias que sí son una pobreza y bajeza terrible. Ahí presumes una calle. Ponete a trabajar, loco. Ponete a laborar. Dejá de vender tus fotos para que te den dinero, como lo hacen cientos de argentinas allá que van a Playa del Carmen a conseguirse un mexicano que les esté patrocinando y enviando fotos. Bueno, saludos. Hola, soy Gastón, Gastón Capestrín. Y bueno, sigo, ya saben, acá en México, un lugar maravilloso. Ay, qué cosa tan bella. Desperté de la siestita y al rato nos vamos al boliche. Bueno, acá en México se le dice el antro, el bar, la cantina. Pero bueno, estoy viendo algunos mensajes que me llegan, que soy un vendepatrias. Aquí está. No sé, la verdad es que, la verdad por mí lo que piense el argentino me chupa un huevo, me vale. No, no me importa. Como dice acá el mexicano, me vale madre. Pero bueno, voy a empezar aclarando dos puntos. Me han llegado que si ya soy un comegrillos. Esto es referente al mexicano que si come, que insectos. La verdad es que hay que, esa gente que dice eso, es que no ha salido de su barrio, no ha salido de su cuadra, nunca ha salido del país y quiere bardear al mexicano. Y hoy me di cuenta que el mexicano se ríe. Vos te lo digo, se ríe. Lea los mensajes. Está él mismo, ¿no? Se bota de la risa. Pero a carcajadas. No le molesta nada. Y yo he visto a los argentinos hasta reventar cosas en el piso. Porque los mexicanos se meten con la economía, les dicen cosas terroríficas. Se meten con la realidad. Bueno, no son los mexicanos, son los brasileños, los paraguayos, los chilenos. O sea, entiendo que el espíritu y el ánimo, o sea, el querer ser superior de argentinos es muy, muy fuerte, ¿no? Por eso tienen este tan gran, gran pique con México. Porque México es una potencia mundial y pues intentan buscar cosas, ¿no? Entiendo así. Pero compararse con México hoy en día, hoy por hoy, es cada vez una cosa más difícil. Empieza a ser cada vez para muchísimos, muchísimos países. Ojo, que es una potencia mundial totalmente. Y es una cosa que ya no hace ni gracia porque no puedes meter, no hay problema. Es lo que venía diciendo yo al principio, ¿no? Que al final, pues es eso. Quieren quedar como de superiores siempre con el mismo tema que es el fútbol, ¿no? Quieren quedar como superiores porque es lo único que pueden decir. Pero al final se nota que están muertos de la rabia porque ven que México es muchísimo mejor. Y no puede ser que te metas con un paisano tuyo por querer a otro país. Como han dicho, parece que no hayas salido de tu casa en tu vida. Déjale vivir. Si ama México y quiere vivir en México, ya está. Y tú, si tú amas a Argentina, ama a Argentina. Pero es que seguramente ama también su país. Lo que critica son cosas que están pasando a día de hoy y las dice porque son la realidad. O sea, por favor, tengamos un poco de conciencia. Pero vamos, es el fan número uno de México, yo creo. Lo peruano, lo boliviano, todo el mundo. Todo el mundo. Pero bueno, está ahí. En primera, no son grillos. Hay que investigar un poquito más. Son chapulines. Y un kilo de chapulines. Cuesta lo que te cuesta tu casa, por así decirlo, en la Argentina. No es algo como que hay. Un español me dijo que la harina del chapulín se la llevan a España para hacer galletas, para hacer, ya sabes, el panquecito y todo esto. O sea, la gastronomía en México está en los primeros lugares y es maravillosa, como la peruana. Pero no viene el argentino y quiere presumir su asado. Y es que en México y en todo el mundo hacen asados. Es más, en el norte del país, aquí en México, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? En los regios, los de Monterrey, tienen asadores del tamaño del cuarto de tu vieja. O sea, son unas cosas impresionantes. Es impresionante, tenemos el honor en Sinaloa. O sea, México además son 70 estados, 70, 80 estados, o sea, es enorme. Eso te alcanzaría toda la vida para venir a conocer todo México. 70 estados. Entonces, me impresiona. Y luego salen los argentinos y presumen esto. Oro, dejate. Hasta vergüenza me da. ¿Cómo le vas a presumir esto a un mexicano? Y le vas a decir que los sanduichitos de mi gajón son caros. Eso lo ponemos en los cumpleaños. O sea, si haces esto con 30 pesos. Para no gastarte dinero. ¿Qué te pasa? 30 pesos acá son como 2 dólares. Son, no, sí, casi un, 30 pesos han de ser, sí, un dólar y 70 centavos. ¿Qué sé yo? Con eso un mexicano se hace esto. Y además le pone, lo hace grande hasta. No, o sea, te hace un edificio de departamentos de eso. O sea, la verdad es que yo no los entiendo. ¿Cómo le vas a...? O sea, el mexicano necesita esto. Nomás necesita que le presumas esto para hacernos pedazos. Para seguirse burlando. Real. No, no puede ser. Déjame, joder. Esos sándwiches se los daba yo a mi abuela. O sea, no, 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 no. O sea, mejor hubieran presumido avena con agua. No, no puede ser. Está reolido. Polémica ha llenado las redes sociales. Ya que una joven mexicana fue el blanco de muchas críticas por parte de argentinos. Luego de compartir un video donde explica las cosas raras que según ellas suceden en Argentina. El video que se ha viralizado fue subido a la popular plataforma de TikTok por la usuaria arroba valortisi. Y actualmente cuenta con más de 2.6 millones de reproducciones y más de 344. Mira los comentarios. Mil likes. Cosas raras que vi en Argentina. Siendo mexicana inicia este video para después ir mencionando detalles que la joven enfatizó. Eran realmente extrañas para ella. Y es que ella dijo, usan de esas llaves que parecen de los años 60. No usan nada de monedas. Puro billete. Tienen un metro muy curioso porque no se abre por sí solo cuando llega a la estación antes dichos comentarios. Los internautas argentinos no dudaron en criticar a la joven mexicana por hablar de su país. Comentarios como, no te presumieron la copa del mundo, tampoco es que son el país del primer mundo. Tampoco viste a nadie tomando bebidas en bolsas como en México. En Argentina también tenemos llaves que son como las de México, pero son para abrir candados o portones. Los mexicanos criticando a otros países por su economía y tratándolos de raros como si ellos no lo fueran para. Por favor, si os fijáis en los... Sí, sí, perdón. Solo decir una cosa en este sentido, fijaros que la chica, cosas extrañas, cuando te vas a otro país, es totalmente normal que te choquen muchas cosas. Y es una chica normal, hemos visto el vídeo original y simplemente muestra cosas como si yo voy a México y cosas que me extrañaban. Nadie se metió conmigo, al contrario, me ayudaban, me explicaban. Aquí una mexicana va y se tienen que meter con mexicana. O sea, yo creo que sí que hay un ámbito de pique y como... Sobre todo, creo, de los argentinos hacia los mexicanos. Sí, una contra, como un rintintín dentro de los argentinos hacia los mexicanos. Solo decir que, fijaros, si queréis retorcer un poquillo el vídeo y ahora nos seguís viendo, que los comentarios no están argumentados. O sea, siempre es como ni que fueras del primer mundo. O sea, admiten que son pura lo más bajuno, pero que tú tampoco eres para tanto. O sea, imagínate que no tienen ni para argumentar, que dicen esas cosas como para hacer daño a la chavala, pero que no le van a hacer daño, pero que no le van a hacer daño porque es que ni están argumentados. Vamos a ver, esas razones por eso. Bueno, hoy en día México se está equipando muy, muy fuerte. Miss Universo no sabíamos, hombre. Y tan maravilla. Mándale. Brutal, eh. Es brutal. Es brutal, tío. Me encanta. Mola, no ha habido partes muy divertidas como esta. Las razones aquí tenemos. Brutal, brutal, porque al final ahí sí que se está argumentando y se está enseñando el porqué de manera real y con imágenes, además, que me ha encantado. No, yo también me quería centrar un poquito en el chico que hemos visto al principio, y es que es imposible no amar a México si lo conoces. Así que todos esos argentinos que critican a México, solamente os recomiendo de verdad abrir la mente y conocer México, porque cuando lo conozcáis, todo lo que habéis dicho malo de México, os lo vais a tener que tragar. Sí, familia de guapetones. Ha sido un vídeo muy divertido, muy interesante, muy, por partes que, pues bueno, no puedes... Picante. Picante, no puedes defender a un argentino en este sentido, porque no tiene sentido meterse con México. Simplemente lo que dijo mi esposa, ¿no? Que prueba México y te enamorarás. Si les gustó el vídeo... Dejen un buen like. Suscríbanse. Y nos vemos... En el próximo vídeo. ¡Mua!